TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. El arte tiene la capacidad de conmover y conectar. Tiene el poder de despertar, de accionar y levantar pensamientos e ideas. En este episodio te contamos la vivencia de dos artistas disidentes que utilizan internet como trinchera de la batalla por los derechos humanos. Artivismo es la palabra con la que se describe el encuentro entre el arte y el activismo. Arte reivindicativo y de resistencia. Arte como un medio de comunicación enfocado en la transformación social. Un lenguaje que se desplaza desde la creación de obras de museo hacia los espacios sociales. Una potente herramienta para hacer ruido a través de diversas disciplinas artísticas. Es la creación de símbolos de lucha. En la época de redes sociales, de la hiperdigitalización, la viralización y de celulares de un terabyte de rom, la expresión a través de la imagen, el sonido, la música, se vuelven aliados necesarios para la lucha por nuestros derechos. Al fin y al cabo, la felicidad es una utopía estética. Paraguay es uno de los países más conservadores de la región. La tradición cristiana, la historia de dictadura y la larga y compleja transición a la democracia han invitado a las voces de protesta que piden respeto hacia la diversidad. Situándonos en este escenario, compartimos la historia de Brune A. Comas y Chancleta Tata, dos artistas disidentes que utilizan el poder de la red para activar a través del arte. Hola, soy Brune A. Comas, soy investigador de la performance, también dirijo, coordino un espacio que se llama Avena Rota, que es una plataforma de creación de performances colectivas, individuales. Ahora también forma parte de un blog y desarrollamos materiales a través de ahí sobre cuestionamientos, arte disidente y también creaciones colectivas. Yo me llamo Len, también me conocen como Chancleta Tata y me interesa explorar el arte multidisciplinario. Actualmente estoy explorando lo relacionado a la combinación de imagen y sonido y también me interesa investigar el cuerpo y la performance y el tatuaje. Estoy actualmente viviendo en Buenos Aires y soy de Asunción. Tanto Brune como Chancleta exploran a través de distintos medios temas relacionados a la sexualidad, el género y la desestabilización del concepto de normalidad impulsado y capitalizado por los medios hegemónicos. Yo creo que las problemáticas girarían en torno a las cuestiones de género, sexualidad, lo personal como algo político, la libertad de expresión dentro de lo que son las redes sociales, particularmente en este momento de pandemia al menos. Y también me interesa mucho todo lo que tenga que ver con lo absurdo y lo random, como maneras de hackear o interrumpir el contenido normal de las redes, entre comillas normal. Me gusta pensar que mi trabajo artístico o el trabajo artístico que estoy llevando a cabo ahora, que no es particularmente mío, no más, se trata ahora mismo de vincular justamente, vincular experiencias, vincular formas de ver, pero que estén en contraste con la normalidad o en una relación que se diferencie de la norma o de lo normado. En un país como Paraguay, despegarse de la norma es como un primer paso quizá hacia poder pensar, imaginar y construir algo diferente. Como mencioné previamente, una de las cuestiones es desnormalizar, que es un desafío de todos los días. El cuerpo normal, los afectos normalizados, la forma en la que sentimos que nos expresamos, cuestionar eso es una temática y me gusta poder variar las formas, pero siempre cuestionando, siempre buscando quizás de lo que se vuelve cliché, por ejemplo con los LGBT, sacarle una vuelta de ahí, o sea, descolocar. Y ahí yo creo que entra el arte, ¿verdad? Entonces uno piensa, bueno, es un trabajo artístico que no siempre tenga que confrontar, pero sí que de repente te haga formular otras preguntas. El orgullo, la lucha y su expresión nos dieron un poco de oxígeno a quienes nos vimos encerrados en el claustro que implica la homofobia social. Sin embargo, por mucho que posteemos, publiquemos, tuiteemos, hay que tener cuidado. Ahí afuera sigue estando una Latinoamérica marcada por la censura del conservadurismo. Es difícil, yo creo que nosotros en Asunción luego tenemos mucha complicación con los mensajes que se dan en las redes o con la comunicación digital porque somos un contexto conservador, inclusive en los estratos más disidentes. Entonces es como que es todo un camino plantear contenidos disidentes en Internet, en Asunción. No es tan fácil. Y es muy probable que hayan interpretaciones maliciosas. Entonces yo creo que ahí se construyen redes de contención o se van encontrando maneras, pero es un desafío que hasta ahora existe. Tanto Brune como Chancle reconocen el espacio digital como un continuo del mundo físico y buscan ampliar sus medios de expresión a través de la tecnología e incidir en los espacios públicos digitales. Sin embargo, reconocen cómo los mismos sesgos y violencias estructurales que enmarcan nuestra vivencia social se trasladan a Internet. Pienso que quizás estas problemáticas del mundo offline se trasladan al mundo online y viceversa porque las personas que crean y determinan las dinámicas de estas plataformas son las mismas personas que crean las lógicas del mundo físico en el que vivimos, que son los grupos de poder. O sea, soy consciente de que los algoritmos son creados por lo menos en estas redes sociales hegemónicas, son creados por personas que generalmente son hombres cis blancos que por más de que se esfuercen por ser objetivos y neutros, tienen sus intereses políticos y ideológicos y llevan estos valores morales y económicos que inevitablemente reproducen a los códigos con los que después filtran todo el contenido, ¿verdad? Y me hace cuestionar mucho todo eso. Y a la vez esa posibilidad de crear, crear cosas nuevas, ver cómo poder incidir en Internet. O sea, tengo amigas que antes estaban todo el tiempo y está pasando también con venas rotas, ¿verdad? Como una cuestión, un pensamiento mucho más presencial y ahora estamos buscando hacer transducciones en gráficas para publicar en las redes, en podcast, en artículos, en videos. O sea, hay una migración, yo creo, que está siendo un poco impuesta, la verdad, de adaptarnos a los medios digitales. Y para mí es interesante también, ¿verdad? O sea, es como que es el desafío. Es un desafío que no va a reemplazar la presencialidad, pero que sí puede responder a necesidades de encuentro, necesidades afectivas que haya a través de la conexión con el material, ¿verdad? Y así es como empezar a mirar también el espacio cibernético como un lugar de disputa. Por eso justamente cuando conversamos previamente, era el rollo de, por ejemplo, pensar cómo adaptar los contenidos para que funcionen en Facebook, que funcionen bien, pero a la vez cómo poder generar espacio para que eso que no puede entrar en el algoritmo también sea apreciado, porque ese algoritmo es excluyente y tiene una ideología. Las estéticas tienen una ideología, ¿verdad? Chancler reconoce que, aunque los algoritmos de las redes sociales han llegado a limitar su expresión, el acceso a información y perspectivas ha servido de apoyo para la construcción consciente de su identidad como artista. Siento que, por ejemplo, tener una identidad virtual me permitió visibilizar muchos procesos y visibilizar me parece importante porque comprar es una forma de hacer política, de participar y de construir realidades, ¿verdad? Y a mí personalmente el Instagram o el Facebook o las redes sociales me permitieron también acceder a un montón de cosas que en mi contexto físico, viniendo de Paraguay, por ejemplo, nos estaban hablando. Me llevó a experimentar una exploración identitaria, por ejemplo, que me parece súper interesante. Contré un montón de información sobre género y me vinculé con personas que estaban experimentando problemáticas parecidas a las mías, lo cual me inspiró o me hizo sentir acompañada de momentos de mi vida. Me parece súper inspirador algo que dijo Kira Sonórica, que es una artista de allá. Esto, cito textualmente sus palabras, dijo Para les disidentes, las redes constituyen espacios de apertura e interacción desde la privacidad de nuestras habitaciones, sin los riesgos que la visibilidad en la esfera pública supone. Desde estas lejanas, similares realidades, comprendemos que nuestros deseos y preocupaciones no se reducen a limitaciones individuales, sino que conforman una cotidianeidad colectiva impuesta mediante diferentes tácticas de opresión social entendida en la constitución del patriarcado cis, heteronormativo. Y me parece reinteresante lo que expone Kira porque desde mi vivencia particular allá en Paraguay, por ejemplo, yo sentía que en las redes podía explorar cosas que en las calles no me sentía segura de explorar. Dar mis datos personales y expresar lo que yo expresaba, por ejemplo, no era posible en Paraguay. Entonces siento que las redes también te dan esa posibilidad de crear y explorar varias identidades. El internet es el lugar seguro desde donde las disidencias pueden disputar su identidad y buscar cobijo de las violencias del mundo material. El anonimato da, en gran medida, esa seguridad que el mundo nos niega. El internet profundiza la democratización de las expresiones artísticas, de los discursos y del alcance mediático. Las personas pueden construir su identidad como realmente la sienten, como ese collage vital de experiencias que desmarcan nuestras pasiones. Porque merecemos una realidad diferente. Entonces yo creo que ahí también está la cuestión del artivismo, ¿verdad? Como bien este capítulo menciona, ¿verdad? Poder generar espacios de existencia que nos ayuden a sobrellevar nuestras vidas y nuestro desarrollo de una manera más saludable, más feliz, más plena, ¿verdad? Esto es algo que ya compartió un profesor que se llama Silvio Lang, un maestre, un director de Argentina. Y yo comparto ese pensamiento que tuvo él, de que realmente esto que hacemos es para vivir mejor. Porque nosotros merecemos vivir mejor. Nosotros, nosotras, la diversidad merece vivir mejor. Y el artivismo es la manera en la que lo procuramos. Para mí el artivismo tiene que ver con eso. Con la forma en la que yo procuro tener un mejor ambiente, una mejora en el territorio, una mejora en la calidad de vida. No solamente con la protesta y el cartel. Eso es, como había mencionado antes, un resultado o una apertura del proceso. Pero el artivismo también tiene que ver con relacionarnos, con cuestionarnos, con poder estar juntes, tirando para un mismo lado, implicándonos en cosas, ¿verdad? Creo que el artivismo también es el arte de las relaciones humanas. Y de promover relaciones humanas desnormalizadas. Desnormalizadas. Desordenadas. Y ordenadas de otra forma, ¿verdad? Ordenadas de una manera que no se corresponda con este heteropatriarcado opresor, asesino, que ya no puede más. Arte para construir un mundo más justo, más equilibrado, más nuestro. El arte como una herramienta histórica de nuevos imaginarios. Arte y derechos humanos. El artivismo, potente herramienta, es una clave necesaria para poder imaginar todos los mundos del mundo. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez para Radio Cyborg Feminista y Puto el que lee, de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo. Con el apoyo de Frida, en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información, podés visitar nuestro sitio cyborgfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Brune A. Comas y Chancleta Tata como entrevistades para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back, de Ketza. Esta canción cuenta también con licencia libre CDC. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!